Que alegría al nacer, que dolor al morir, salir y entrar al mismo hueco, del cual no volvería a salir. ¿Por qué entonces llorar? ¿Por qué cargar con la cruz? Si Cristo por nosotros murió, yo no sé, ¿por qué nos quieren matar? Mi familia se va, se van todos, cansados están de vivir, cargando el pesado ataúd de una equivocada creación. Ya llegan, ya llegan, repiten todos en el más allá, las campanas lloran de emoción, es un mundo de fiesta, es un mundo feliz. Pero yo, aún sigo pelando, solo, triste, mi familia no está, ni siquiera mi hermano el ciego, para que me conduzcas a Dios. Quiero hablar con él, se esconde, me huye, debe estar avergonzado, debe estar adolorido. Que solo se debe sentir, ahora que descubrimos la verdad. Ahí viene, oh, cargando otra vez la cruz, le azotan y le escupen, su pecho se abre como una llaga inmohecida. Ya no puede resistir, su corazón colgante, sangra de dolor, y sus ojos huecos de llanto, ya no me quieren mirar. Al pasar por mi lado, se arrodilla ante mí, hijo mío, hijo mío, me dice, arráncame el corazón, y dile a ellos, a tu familia, que no he sabido ser Dios, lleva la llave del mundo, lleva la llave de la felicidad, déjame a mí, déjame a mí las demás llaves, que quiero, hijo mío, que quiero, que quiero encerrarme en mi dolor. La llave de la felicidad La llave de la felicidad